Como parte de las iniciativas rumbo al estreno mundial de la película Aquaman, programado para diciembre próximo, Warner Bros. Picture y Ocean Conservancy invitaron a los mexicanos a participar en una jornada de limpieza en playas de Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Las actividades se llevarán a cabo el 15 de septiembre en el marco del Día Internacional de la Limpieza Costera, debido a que, al igual que Aquaman, los mexicanos también podremos ser un héroe del océano. Los interesados deberán ingresar al mapa interactivo de Ocean Conservancy en su página de Internet. Algunas de las zonas en las que se trabajará en territorio mexicano son Las playas El Bebé y La Misión, Rosarito, Conalep, Tres Emes, San Luis Gónzaga, San Felipe Laguna Figueroa, Molino Viejo, Puertecitos Humedales, Bahía de los Ángeles, Guerrero Negro, Punta Azufre, Laguna San Ignacio y el Estéreo de Punta Banda en Baja California. Notimex.